Aprovechamos la presencia del gobernador Miguel Lifchi aquí en esta obra de calle Pellegrini. Bueno, para estar en un ratito con el que está el gobernador, ¿cómo le da? Buenvenido a San José de la Esquina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto para mí estar ya finalizando mi gestión a pocas semanas de entregar el mando, visitando nuevamente San José de la Esquina para inaugurar un bulevar, un hermoso bulevar, tres cuadras, doble calzada de hormigón, con iluminación, con un desagüe muy importante que resuelve varios problemas urbanos de la localidad. Y bueno, creo que un poco, yo lo decía recién, estamos terminando la gestión con más de 1.300 obras como esta ejecutadas en todo el territorio provincial y con más de 100.000 millones de pesos de inversión, o sea que un saldo bien positivo, una cifra muy importante y además ejecutada en muy poco tiempo. Gobernador, usted ha hablado de las obras recién en su discurso, digamos, y evidentemente es notorio, su gestión va a ser recordada por eso, pero ¿qué le faltó, qué le quedó pendiente en su gestión? A ver, seguro que hubiera querido que este año hubiéramos tenido una economía más normal y eso nos hubiera permitido seguramente terminar con más holgura, con más tranquilidad, poder asegurar un poco todo el funcionamiento de la provincia con el mismo ritmo con que lo traíamos hasta mitad de año. Pero lógicamente no vivimos en una isla, el impacto de la devaluación dos veces, el impacto de la inflación, la recesión de la actividad económica que disminuye los recursos de la provincia nos ha impactado y eso nos obliga por allí a reducir el ritmo de algunas obras, no haber podido iniciar otras que hubiéramos querido haberlas iniciado en este segundo semestre. Pero bueno, son el contexto en que nos toca desarrollarnos. Igualmente estamos muy conformes porque dejamos una provincia ordenada en marcha con una mejor educación, una mejor salud pública, una mejor justicia, una mejor policía y también con 1.300 obras ejecutadas. Gobernador, el cambio climático ya está. Acá hemos visto las obras hidráulicas. Con respecto a las obras hidráulicas, Chabás, Sanford han tenido problemas en algunos años. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué faltaría hacer para la próxima gestión? Lógicamente que las obras hídricas nunca se terminan. Primero porque siempre hay que estar haciendo cosas nuevas y segundo porque hay que mantener lo que está hecho. O sea que requiere una inversión permanente. Nosotros en esta etapa hemos priorizado las obras hidráulicas, hemos hecho grandes obras y obras de pequeña y mediana escala prácticamente en todos los departamentos, en todas las regiones de la provincia. Hoy estamos mucho mejor preparados para soportar lluvias intensas. Los cascos urbanos en general todos están protegidos. Las zonas productivas están mejor, con más protección que la que teníamos antes. Lógicamente que el cambio climático, como usted dice, produce cambios también o alteraciones en los regímenes de lluvias. Además, nosotros vivimos en una provincia muy plana que recibe agua de Córdoba, que recibe agua de Santiago del Estero y del Chaco en el norte y lógicamente tenemos problemas. Pero creo que estamos mucho mejor que lo que estábamos unos años atrás. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, perdóneme, su gestión como gobernador, ¿qué le ha traído como para encarar con éxito su tarea como legislador? Bueno, me da una gran experiencia, un gran conocimiento de la realidad. Yo no he parado de recorrer la provincia, voy a terminar mi gestión siendo el único gobernador que en sus cuatro años recorrió todas las localidades y todos los pueblos. Y bueno, creo que esto me va a permitir desde la legislatura también aportar esa experiencia, esa visión, poder ayudar o acompañar las propuestas del gobierno provincial con nuestra propia mirada de la realidad. ¿Y cómo fue su relación con los distintos presidentes comunales? Bien, muy buena. La verdad que hemos tenido una excelente relación, no solamente con los presidentes de comuna, intendentes de nuestro espacio político, del Frente Progresista, pero también con los intendentes y presidentes de comuna del peronismo, de otros partidos, del PRO. En general no hemos tenido ningún conflicto con las autoridades locales y también hemos tenido una muy buena relación con la legislatura, con diputados y senadores de distintos partidos. Creo que ese clima de convivencia, de diálogo, de trabajo en conjunto ha sido muy positivo en estos años. Ojalá que se mantenga en el futuro. Bueno, muchas gracias chicos. No, gracias.